La Municipalidad Provincial del Cusco declaró la nulidad de la licencia de obra de la construcción de un hotel de 10 pisos en pleno centro histórico de la ciudad. La realización de este proyecto en esta zona que se caracteriza por tener viviendas de arquitectura colonial se estaba llevando a cabo de manera irregular. La aprobación para la ejecución de la obra en el 2014 generó gran rechazo entre la población y las autoridades cusqueñas que señalan que la licencia había sido firmada por el gerente de desarrollo urbano cuando la norma indica que debe ser autorizada por el gerente del centro histórico.